Estamos acá, miren, tengo otra argentina que ha venido, una venezolana, que la conocen, Estadini, y alguien de Barcelona, de España, Gema, y con Chachín, que ya lo conocen de otros miedos. Hoy es Mahashib, Ratri, señores, mi festividad favorita del año. Así que vamos a disfrutar y vamos a enyoguizarnos con Shiva todo el tiempo porque hoy se trata de eso. ¡Muy bien! ¿Quieres tomar acá? Bang. Bang. Egg glass. ¿Quieres tomar acá? 30 sale. ¿Quieren tomar acá? Bueno, el señor está preparando Bang. ¿Qué te voy a dejar? El Bang es una bebida que se toma exclusivamente en este día auspicioso en donde se celebra Shiba. ¿Y de qué consta? Consta de esto. Esto es pasta de marihuana. Ok, que se licúa fresca, de la plantita fresca. Ven, acá está la plantita fresca. Acá está Shiba. Y se le pone esta, digamos, crema hecha con almendras. Ok, y azúcar. ¿Compartemos? Y acá están... ¡Qué miedo! ¡No! ¿Por qué? ¡Qué miedo! Vos probalo, te va a encantar. Ok, ¡Namashibaya! ¡On Namashibaya! A ver... Está buena. Está buena, claro. Miren cómo la prepara. ¡Azúcar! ¿Ahora, ahora, ahora? ¡Kulet! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces me puedo tomar uno porque es vegano completamente. Tiene cajú y almendras. ¡Bárbaro! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Vaya! ¡Qué calor! ¡Chachín! ¿Tienes una? Ok, después del Templo que va a tomar. No, tienes que beber antes del Templo. No, tienes que beber antes del Templo. A ver, Tarini, tu cara. ¡Om namashibaya! ¡Sorrupia! No, 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 está bien Está buenísimo ¡Está bueno, viste! Aquí está Stacy Gracias Shiba, gracias Namás Shibaya ¡Salud! 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 Están toda la gente locales que están yendo al templo y también están yendo Mela, la feria Estamos acá con el señor Caselván ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin, chin! Acá están las pacoras haciéndose ¿Ok? Son todas pacoras, también con marihuana y papa También, chicos, yo quiero decirles Es que esto se hace una vez al año En toda India No es solamente acá en Rijikeya Acá está la señora que hace las pacoras Ahí está Ahora, ustedes dicen, ¿de dónde sacan la marihuana? Bueno, acá la marihuana crece como yuyo Quiero decirles Y todo se hace con hojas frescas No se procesan, ni se secan, ni nada por el estilo Todo se hace con hojas fresquitas ¿Ok? Y ahora estamos yendo al Mela Que es la fiesta de Shiva Aquí está alrededor del templo de Shiva Y en donde hay un montón de juegos Es como si fuera una kermese ¿Ok? Ya lo van a ver Bueno, allá arriba Está el templo Seguramente debe haber una cola muy larga De gente para entrar Ah, no tanto Bueno Acá hay ofrendas para hacerle a Shiva Las ofrendas se pueden pagar con Paytm también Acá está la entrada del templo Que ahora me parece que la están usando como salida Así que vamos a tener que entrar por otro lado El templo está allá arriba, ¿lo ven? Es ese cosito azul ahí Ese es el templo Acá están haciendo tatuajes Esta señora hace tatuajes Está haciendo un tridente Claro Es usual en estos días que los devotos se hagan algún tipo de tatuaje referente a la deidad favorita La próxima es Karine Está esperando para tatuarse La próxima es Karine Está esperando para tatuarse Pero ya, mira Sí, ella ya tiene su tridente Muy bien Más tatuajes Beautiful Zundare Me dicen las chicas Que es la primera vez que vienen a este Mela Che, cuánta gente queda Hay poca Acá se llena la noche A la noche es como que intransitable Por eso los traje a esta hora Porque hay menos gente Estamos entrando a la zona de juegos y comidas Acá se come comida sin marihuana Los que tienen hambre Vienen acá a comer Hay un montón de estancitos de comida Ven ahí de todo También hay cosas para comprar Y también están las famosas pacoras y el van que se venden acá Y por allá es la entrada al templo Que vamos a ir después Primero vamos a ver el Mela Ok El primer El El Unhido A Unhido Te comprobarás, Empezamos en peligro Me despedimos en elegante Me despedimos y me dejamos El drops de un mensaje Vientos de intensidad El y del como cada uno Está tan intacto Ya está mas, cada uno No se atraviesa Pero es muy bien ¿Cuándo me sirve? El momento de ir al templo. Este es un momento, creo yo, el más importante de todos. Escuchá, Tarini. Nuestra amiga española dice, ¿cómo nos vamos a descalzar? Está todo lleno de agua dentro. Esto es India. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a la India! Bueno, aquí están ofrendas para Shiva. Lo mejor que le podemos ofrecer a Shiva o a cualquier dios o energía en la que creas es nuestro corazón. Esa es la mejor ofrenda de todas. ¡Bienvenida! 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 Así que de Centrelbank, las flores y todo lo demás. 10 de noche y volvimos a lo de Jim, porque cierta persona, no voy a decir quién para no mandarla al frente, se va a llenar el termo de bang y se lo va a llevar a su casa. Caro, ¿cómo ha sido tu experiencia con el bang hoy? Bueno, la verdad, no, súper bien. Siento como que entre la locura, como no desbordé, ¿no? Como me siento súper conectada. Como que era como, podía sentir tipo lo externo, externo y yo en total calma, o sea, wow, locura, hermoso. Hermoso. Gracias a mí mismo, hermano. Contanos, Gemma, vos no tomaste bang. Yo lo tomé, no, no. ¿Y cómo te sentís? No me atreví, pero bueno, muy bien, muy despierta. ¿Muy despierta? ¿Cómo nos ves a nosotros que tomamos bang? Bien, muy felices, muy contentas, sí. Y yo un poquito más así, relajada. Habla de caro. Pero bien, no. No hubo problema. No hubo problema, entonces todo bien. Yini, ¿cómo te fue con el bang? Bueno, yo me bebí un vaso y medio de banglassy. Es un banglassy distinto porque es un banglassy vegano, porque Daisy no te va a llevar a ningún otro lugar que no sea vegano. Obviamente. El primer bang en mi vida, banglassy, que me tomo sin leche para acá. Y súper bien, no me di cuenta cuando me encendí. Y de repente me doy cuenta que estoy relajada, como flotando en una nube. Luego fuimos al templo de Shiva y fue como una veneración. Me siento en Ayahuanga con felicidad y con India y con Daisy. Y con las chicas y todo. Lindo, lindo volver a caminar por esta India llena de gente. Y bueno, también hay que cuidarse. Besos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!